Y es aquí en Neira donde usted puede disfrutar de los más bellos paisajes y atardeceres. Es denominada la Puerta Amable del Norte de Caldas y es así como tenemos los sitios más hermosos turísticos para todos los turistas que llegan al municipio de Neira. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la fábrica de corchos Beto, el original corcho de Neira. Bienvenidos, síganse. Desde el primer momento en que me metí a hacer eso con mi mamá, eso tenía yo más o menos aproximadamente 12 años. Entonces ahí me quedó el cuento y dije, no, yo tengo que hacerle los corchos, hágale y seguir y seguir. Esto empieza desde las patas, patas del novillo, se lavan bien, se ponen a cocinar, se pitan hasta que estén bien desleídas para poderlas, para deshuesar, desaceitar, licuar y ya después echar con la panela. Aquí tenemos en esta olla ocho patas y dieciséis atados de panela. Pero aquí estoy en la tirada del corcho, lo que es exactamente el corcho. Esa, la que saqué ahí es la gelatina negra, que ya aquí se convierte en corcho. Esto es panela pulverizada. Yo cuando empecé esto, a mí me tocaba muy duro porque a mí me tocaba, me tocó chambuscar las patas. Y eso es un camello el berraco con eso, las quemadas que se pegaban. Aquí es, dándole ya la horma a lo que es el corcho, para dejarlo secar hasta mañana por la mañana, si Dios quiere. Sí. Este es el corcho. Bueno, esta es la tira y aquí vamos cortando para empacar. Ahí va quedando ya el corchito, de una sola, listo para empacar. El dulce típico de Neira es muy importante respecto al corcho. Es súper delicioso. Mucha gente lo compra mucho y nos gusta mucho. Me encanta el corcho, con mazamorra sabe delicioso. Que venga a Neira a comprar el corcho, que sabe muy bueno, es delicioso. Muy bien fabricado acá. Ya lo conocen a nivel nacional. Inclusive yo he despachado corchos para Estados Unidos y el Japón. Gracias. 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 Gracias.